Me hubiera dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte En vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Ahora que no entiendes demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para quien sin sacero que si no importara para otra persona Que si lo valorara Me hubiera dicho mami, me hubiera dicho Oye que rico Grupo Candela Vaya viendo otra vez Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Ahora que no entiendes Ahora que no entiendes demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que no entiendes Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para quien sincera que si no importara para otra persona Que si lo valorara Para otra persona que si lo valorara No, no, no No, no